Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón Y estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia, sin sentir piedad Chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigos escaparon vivos Y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser Y a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Tus joyas en el barro de la mediocridad Viniste a mí, tomaste de mi copa Me sonreíste así, nadando en tu demencia Ya no sabía que hacer, yo te traté de besar Me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar A mí me volvió loco tu forma de ser Son joyas en el barro de la mediocridad No sabía que hacer, yo teραíste así, nadando en tu demencia